¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un live más aquí en el grupo de asesores inmobiliarios del patrón de asesores inmobiliarios en MTGEM, Refira a Valus y Gana Comisiones. ¿Sabías que a partir del 1 de diciembre del 2024 van a ser obligatorios la realización de avalúos en todas las transacciones de compra-venta de inmuebles, incluyendo también las que sean de pago de contado? Si te interesa saber sobre este tema, te voy a explicar al final del mismo, de este live, todos los detalles para que estés bien enterado y estés al tanto y no te vayas a llevar sorpresas en tus transacciones. Bueno, pues bienvenidos nuevamente a todos. Yo soy Marcelo Estrada, soy el Corredor Público 31 de Nuevo León, soy perito valuador y también administrador de este grupo de asesores inmobiliarios. Bueno, sean todos bienvenidos. Traigo este tema bastante interesante, está causando muchas dudas y preguntas y criterios por aquí, criterios por allá. Como ya me lo estaba imaginando y como ya les he estado yo avisando a todo el mundo que estén preparados porque siempre empiezan las reglas nuevas y todo el mundo empieza a pensar una cosa y luego no, mejor esta y mejor otra. Comunicados de los colegios de corredores, del colegio de avaladores, de todas partes. Y esta regla cambia a nivel federal, es una regla a nivel federal. Entonces los estados, cada quien dice una cosa y luego uno dice otra y de tal se empieza a generar ahí mucha confusión y por eso me interesaba desde hace ya unas semanas atrás empezar a hablar sobre el tema porque ya se llegó la hora y ahora sí ya estamos a 30 de noviembre, ya no falta nada para que llegue el 1 de diciembre a la vuelta de la esquina y ahora sí empieza a aplicar este cambio en la regla. El punto principal es saber cómo se va a aplicar. Bueno, antes de comenzar con el tema principal te voy a comentar que ahora sí o sí con el tema de los avalú se abre una ventana de oportunidad para todos ustedes que forman parte de este grupo para generar lo que hemos platicado que son las comisiones. En la Corredoría Pública 31 de Nuevo León nos interesa mucho hacer sinergia con todos los asesores inmobiliarios posibles para poder generar pues comisiones para ustedes de un 20% de todos los avalúes que nos refieran. Les digo, esto abre una ventana de oportunidad bastante interesante. Está el nuevo cambio en las reglas. Entonces dices tú, bueno Marcelo, entonces sí me interesaría hacer sinergia con ustedes. ¿Qué tipo de avalúes manejan en la Corredoría Pública? Bueno, pues primero que nada el avalúo que vamos a empezar a manejar que es un avalúo realmente un avalúo comercial pues es el avalúo de traslado de dominio. Ya es el que vamos a hablar ahorita. Ese con todo gusto lo podemos realizar. También realizamos avalúos referidos que es el avalúo, acuérdate, que se utiliza para pagar un ISR más justo en donde se toman en cuenta el valor de las construcciones, el valor de las mejoras que se hayan hecho en el inmueble de tu cliente para que todo eso se tome en cuenta como parte del costo. Entonces como aumenta el costo, pues baja la ganancia y por consecuencia baja el ISR o se paga un ISR más justo. Entonces ese tipo de avalúos solamente se puede realizar por corredores públicos aquí en el Estado de Nuevo León igual también en Durango y otros estados de la República. Entonces si requieres apoyo con ese tipo de avalúos, nosotros con todo gusto te podemos apoyar e igual te llevas tu 20% de comisión. También podemos realizar avalúos para tema de crédito de ISTE-León que es el equivalente del FOBISTE, pero aquí en Nuevo León para los trabajadores del gobierno del Estado de Nuevo León que requieran avalúos también estos podemos apoyarles sin ningún problema. También formamos parte de la lista de peritos valadores del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León y eso nos ayuda también para poder realizar avalúos que tengas tú con respecto de un inmueble que está en juicio. También podemos comparecer como peritos valadores del Tribunal. Bueno, entonces ya pasando al tema principal, entonces te comento que estos cambios, esta regla nueva que está cambiando y que está obligando ahora a realizar avalúos por traslado de dominio, o sea por la compraventa de inmuebles, primero que nada les comento que en algunos estados de la República este tipo de avalúo de traslado de dominio, o sea que hay un avalúo siempre, en caso que haya pago de contado, pues también se requiere un avalúo. En ciertos estados de la República ya existe la figura del avalúo de traslado de dominio, o sea siempre hay avalúo. La novedad entra ahora con este cambio que es a nivel federal en los estados como Nuevo León, donde no se necesitaba avalúo para realizar una compraventa de contado. ¿Por qué? Porque acuérdate que hay dos tipos de transacciones, una donde hay dinero, porque puede ser donación, ese es otro tema. En el tema de contado, en el tema de crédito, pues no sé, pediste un crédito a Foviste, y está en León, está en alguna institución bancaria. Entonces en ese tipo de transacciones siempre hay un avalúo, ¿verdad? Porque se hace el avalúo porque el banco, la institución que te da el crédito, pues quiere asegurarse que el valor del inmueble garantiza el dinero que te va a prestar. Entonces siempre hay un avalúo de por medio. Ahí no habría problema de cierta manera, como más adelante lo vamos a ver, porque si hay un avalúo, siempre lo hay. Pero el detalle es cuando hay una compraventa de contado, donde yo te voy a comprarte una casa a 3 millones, y tengo los 3 millones, digo, vamos a ir a notaría, para formalizar con una escritura pública, y punto, ya, no hay crédito por medio. ¿Para qué quiere un avalúo? En los estados donde no exista la figura del avalúo por tal lado de dominio, como en Nuevo León, entonces ahí no hay avalúo por medio, punto, lo hacemos y se acabó. Ahora no, ahora tendría que hacerse un avalúo, aunque sea con pago de contado. Entonces tenemos que presentar un avalúo al notario para sustentar el valor de la transacción que vamos a realizar tú y yo por los 3 millones que estamos poniendo, por ejemplo. Entonces ahí es donde cambian las reglas, donde cambian las cosas, es donde no se tiene obligación ahorita, o antes, de realizar un avalúo de traslado de dominio. Así le vamos a llamar. Entonces, esta regla es una regla que aparece en la miscelánea fiscal. La miscelánea fiscal, para los que no sean abogados, pues son reglas también. Es un documento que se emite durante el año, se agregan anexos, y donde se hacen aclaraciones o ajustes a las leyes federales. Por ejemplo, hay una ley que dice, se requiere, no sé, que presentes un avalúo. Entonces dice el código fiscal. Es un ejemplo, ¿no? Y luego ya la miscelánea dice, bueno, para efectos del artículo 4 de la ley X federal, se entenderá que avalúo ese documento que expide a una persona, que no se ha ido, bla, bla, bla. O sea, aclara. O también especifica, ¿no? Porque para cumplir con X cosa que dice la ley fiscal, pues aquí están los formularios. Esta es la información que debes de presentar para cumplir con X obligación que se señala en la ley federal X, ¿no? La ley del ICR, la ley de IVA. Esa es la miscelánea fiscal. Se publica y se publica en varios anexos en el año. Entonces, ahorita, acaba de haber una publicación donde se agrega ahí el detalle del avalúo para efectos de que el notario, al momento de meterse a un sistema, que yo también tengo, pero no es para eso, como correo público, es para otra cosa, es el declaranot. El declaranot, ahí el notario hace varias anotaciones para efectos de impuestos. Entonces, ahí le pone cuál es el valor, le están indicando ahora con la miscelánea que le pongan el valor de la transacción con base en el avalúo. Ahí ya empezaron a hablar de un avalúo. Entonces, de ahí es donde viene el tema de que ahora para todas las transacciones se tiene que realizar un avalúo. Entonces, viene esa regla, entonces, de ahí viene todo esto que les voy a platicar, toda la necesidad de hacer un avalúo por realizar cualquier transacción ante notario, de compra-venta de inmueble o de traslado de dominio ante notario público. ¿Verdad? Entonces, todo esto nos trae las dudas de que hay interpretaciones, yo entendí esto, yo entendí el otro, ¿y eso quién lo dice? Eso por lo general lo dicen los colegios, colegios de avaladores, colegios de corredores públicos, colegios de notarios, y el detalle es que hay colegios, hay un colegio federal, o sea, hay una, sí, hay un colegio federal que abarca todos los colegios, ¿verdad? Es una federación, por ejemplo, y están los colegios locales, entonces, hay un criterio federal y un criterio local y entre uno se contrapone el otro, yo ya he visto ya varios y que ahorita lo voy a platicar y uno dice una cosa y otro dice otra, son cuestiones de interpretación, o sea, ¿qué entiendo yo? pero al final de cuentas el que dice qué es lo que quiso decir exactamente, bueno, nada redundante, pero lo que quiso decir este, el SAT, al momento de emitir esa regla en la miscelánea, tiene que ser una, a través de una consulta, la consulta es una pregunta ya formal, oye SAT, ¿qué quieres decir exactamente con esto que dice aquí en la miscelánea, que debe de haber un avalúo, o sea, aclárame, ¿a qué te refieres con eso? ¿quién puede hacer el avalúo? si es el avalúo catastral, o en qué casos, o sea, dime exactamente a qué te refieres y esa consulta todavía va a aclarar más, o sea, ya debería de poner punto final a las dudas y aclarar específicamente a qué se refiere y cómo debería cumplirse con la regla, esa consulta ya fue hecha según tengo entendido por el, por el colegio de, nacional de notarios y ellos pues ya se lo presentaron al SAT, el SAT todavía no responde, esa respuesta va a ser la mera buena, va a ser la que dictara, va a dictar el orden en que se van a, a realizar las cosas, va a darnos la pauta para poder decir, bueno, entonces las cosas son así exactamente, ya no hay duda, eso es lo que se necesita por parte de la autoridad, todavía no se emite una respuesta al respecto, pero ya se posicionaron los diferentes colegios, uno dice una cosa, otro dice otra, que es lo que les digo, este, y el detalle es que hasta que no se posicione ya bien con la consulta, la respuesta, la consulta legal que se le hizo al SAT, entonces pues no vamos a saber ni qué, o sea, cada quien va a hacer lo que considere correcto y eso va a ser el detalle, para todas las transacciones que estés haciendo tú y que tengas pendientes del trámite. entonces las dudas que empiezan a surgir con todo esto, todo el mundo pide una cosa, una persona dice una cosa, otro dice otra, este, pues la pregunta es, ¿quién puede realizar este tipo de avalúos? dirás tú, pues que está muy claro, ahí dice que los, pues puede que, para ti parece claro, pero de repente para otras personas tienen otra interpretación, puede haber ahí dos interpretaciones, una, que solamente los corredores públicos podamos hacer este tipo de avalúos, porque son de carácter, de carácter fiscal, este, puede ser, hay quien ha dicho eso, sí, sí hay quien tiene ese criterio, este, pues lo mismo, o sea, yo no estoy diciendo que eso es lo correcto, simplemente yo les, les estoy haciendo ver los criterios que he visto y que pudieron aplicarse, pero como les digo, al final le cuentas la autoridad, o sea, el SAT es el que va a decir es así, 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 y así, es como van a ser las cosas, les gustan o no les gustan, pero todavía no se, todavía no se manifiesta en ese sentido, todavía no responde la consulta que se le hizo a través del, del Colegio Nacional de Notarios, que creo yo que es la autoridad que más, no autoridad, que es el, que es el, este, el colegio que debería hacer la consulta, porque pues es, con ellos los afectados directamente, entonces vamos a ver qué les contesta, entonces una opción es que solamente los corredores públicos podamos hacer ese tipo de avalúos, este, y la segunda opción es que los corredores públicos y los peritos valadores con cédula profesional de evaluador podamos hacer ese tipo de avalúos, aunque les digo que la gran mayoría, sino que todos los corredores públicos, aparte de tener nuestra habilitación de corredor público, también tenemos cédula de evaluador, entonces, pudiera ser exactamente lo mismo para nosotros y agregar a los amigos de evaluadores con cédula, entonces, esa puede ser una interpretación, puede ser una, puede ser otra, depende ya de cada colegio lo que se interpretan ahorita y veremos ya qué dice la autoridad al final, pero sí, en algunos casos solamente se aceptan los avalúos de corredor público, por ejemplo, en el caso de los avalúos referidos en Nuevo León, solamente se aceptan los avalúos de corredor público por la interpretación que se le da a la miscelánea misma y a la ley y en el estado de Durango también, no sé si hay algunos de los estados donde también aplique eso, creo que sí, pero bueno, habrá que ver qué dice la autoridad. Bueno, otra pregunta es, bueno, ya Marcelo, qué bien que se va a requerir avalúo, lo haga uno u otro, ¿quién va a pagar el avalúo? Y ahí sí también, yo creo que no habría tanta duda porque yo considero, bueno, bueno, según yo, igual los demás piensan diferente, el que pagaría el avalúo debería de ser el comprador porque sería, yo que aplicaría la misma regla como cuando solitas un crédito de alguna institución bancaria, pues el que paga el avalúo y el trámite pues es el comprador, no el vendedor, perdón, entonces yo creo que esa no sería tanta duda pero como quiera lo quiero, lo quiero plantear. Este, también hablando del tipo de, de transacción, ¿verdad? Tipo de transacción pudiera ser, este, una transición de crédito o una de crédito y contado, ¿verdad? Entonces yo creo que la, la transacción, las, con respecto al tipo de transacción, pues las de contado van a ser las que nos van a dar ahí problemas o también las donaciones que yo quiero pensar. Este, podemos hablar nada más de dinero. Las de contado son las que pudieran darnos problemas porque pues son las que no llevan avalúo de por medio, entonces ahí la pregunta es va a ser un avalúo pedido por un valorador este, o va a ser el valor que te trae que vas a ponerle como avalúo o qué es lo que vas a hacer notario, entonces ahí es donde entran las, las dudas, ¿no? Aunque también, aunque dices tú, bueno, no haber bronca con los de, con los de crédito porque todos llevan avalúo, como tú ya sabes, sí, pero resulta que hablando como al valor, te digo que los avalúos que emitimos siempre llevan un propósito, entonces yo te expido un avalúo pero para efectos de, de solicitar de una garantía fiscal por ejemplo, te doy un avalúo solamente para garantía fiscal y ese no lo puedes presentar para juicio, por ejemplo, porque ese es otro propósito que tiene el avalúo, entonces los avalúos que tengan los valoradores o las unidades de evaluación para crédito, el propósito es para solicitar un crédito, no para traslado de dominio, si me explico, entonces también podría haber ese otro criterio que ni siquiera los avalúos que te hagan las instituciones de crédito para el crédito en sí o las unidades de evaluación que tengan para el crédito de FOBISTE o de seguro social o X, eso también pudiera ser que no te sirvan, pudiera ser que necesitas hacer otro avalúo donde diga que el propósito es para traslado de dominio, entonces como ven hay mil o un variantes que se pudieran dar así que está seguro de algo pero pues no, de repente podría haber otra forma de verlo, entonces por eso la importancia de hacer este live, también pues los tips que les pudiera dar a ustedes es que si tienen transacciones ya, o sea ya está celebrándose todo ya se va a firmar ya brincando el mes de noviembre o sea en diciembre se va a firmar o en enero, febrero donde ya entró en vigor este cambio en la regla pues entonces mi tip es que no se eviten dolores de cabeza y problemas o inclusive que se lo vayan a echar para atrás ¿por qué? porque pues si ya brincaste pues tienes que revisar con el notario donde está celebrándose tu transacción el criterio que tenga notario lo hace las minutas por criterio este él puede estar de acuerdo con uno o con otro no sé pero al final de cuentas él es el que tiene que darle el visto bueno a tu operación porque acuérdate que el notario tiene una responsabilidad subsidiaria para el pago de las contribuciones entonces si algo sale mal en el cálculo X el que tiene que pagar los platos rotos es él entonces por eso siempre se cuidaron mucho en ese sentido entonces mi tip es acércate con el notario el notario fíjate que te acuerdas de mí yo te digo la transacción de la venta de la casa en las lomas entonces pues ahí ¿qué onda? ahora con el cambio ¿cuál es tu interpretación de esto? hay que hacer una valía y es de contado entonces ¿qué onda? no va a haber necesidad de hacer una valú si hay que hacerlo ¿quién lo puede hacer? ¿qué requisitos me vas a pedir? ¿qué pasa si la valú sale más todavía? la casa se ha vendido 10 millones y la valú salen 12 millones hay o sea hay 2 millones ahí volando o sea todas esas dudas vas a tener que planteárselas al notario para que te diga ah sí mira yo considero que bla 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 entonces vamos a hacer esto 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 y ya te preparas y hablas con el cliente y no se te cae la operación porque no tomaste en consideración esto pero tienes que consultar con el notario a la de ya todas las operaciones que tengas ahorita en proceso y que ya brincaron al mes de diciembre después de diciembre porque te puede llevar sorpresas entonces consulta con tu notario pregúntale qué criterio tienes qué vamos a hacer porque igual tiene un criterio y luego sale la consulta se resuelve la consulta que se le presentó al SAT y dice otra cosa diferente a lo que te había dicho el notario porque era todavía en el tiempo en el que todavía no estaba la respuesta a la consulta que se hizo el SAT entonces pueden haber mil y un escenarios como la tipo película acá de los Avengers donde el Doctor Strange está viendo los mil y un escenarios que pueden andarse entonces pues tienes tú que adelantarte ver consultar acá la gema del tiempo y ver cuáles son los escenarios posibles y adelantarte y ver qué es lo que tienes que hacer para que no vayas a tener problemas con tu transacción que ya tienes tú en proceso muy importante checa con el notario a fuerza y ya que te diga que eres un avalú pues bueno pues acuérdate de nosotros que tenemos el tema de sinergia contigo para que puedas también tener comisiones por los avalú que te vayan a pedir por las transacciones que tienes ya en proceso así que puedes ganar también no son tan malas noticias este bueno entonces pues ya me adelanté porque también te voy a hablar de los peligros cuáles son los peligros que puedes tener pues los peligros son esos si no revisas con tiempo se te puede caer la transacción o se moleste un cliente o inclusive que te salgan impuestos de más este porque el avalú salga más arriba de lo que se está haciendo la transacción entonces puede que haya mil y un escenarios entonces ahí está el peligro que pudiera haber ahora con las transacciones que tengas en proceso revísalo con tiempo revísalo con el notario este y si necesitas avalú ya sabes que cuentas con nosotros bueno pues esos serían los puntos principales que quería hablar con ustedes y ya así hablando en resumen pues el primer punto que vimos pues que tienes oportunidad te recuerdo que de esto habrá una ventana de oportunidad para todos ustedes asesores inmobiliarios que viven de comisiones de generar comisiones también por los avalú que nos lleguen a referir un 20% ya saben que los tipos de avalú que manejamos que son la gran mayoría los únicos que no manejamos son los avalúos de Sociedad Hipotecana Federal de FOBISTE eso no los manejamos pero todos los demás los ponemos a manejar sin ningún problema que son de traslado de dominio los nuevos avalúos referidos avalúos de ISTE león y avalúos de juicio entonces te recuerdo que puedes tener comisiones por todo lo que nos refieras también te comenté que los cambios de los que estamos hablando el fundamento legal es la miscelánea fiscal que aplica ya a partir del 1 de diciembre ya vimos las posibilidades de quien puede realizar el avalúo valor con cédula con red público quien puede pagar el avalúo pues el comprador o el vendedor que lo más usual es que lo pagaría el comprador y en qué tipo de transacciones pudieran darse los detalles pues en las de contado y en las de crédito a ver cómo aplicaría igual también en donaciones pero aquí vamos hablando de puro dinero entonces ya te di varios tips que consultes con el notario para que no te lleves sorpresas y no me queda más que invitar a todas las personas que estén viendo este live en alguna otra plataforma diferente de Facebook que se unan a nuestro grupo especializado sobre el tema inmobiliario se llama padrón de asesores inmobiliarios en MTE refiere a avalúos y gana comisiones así lo pueden buscar en Facebook o un grupo de Facebook solicita tu ingreso y con todo gusto te podemos aceptar aquí es un grupo de consulta puedes hacer consultas sobre el tema inmobiliario y también nos pueden referir los avalúos que tengas y con todo gusto te compartimos un 20% de comisión acuérdate se llama padrón de asesores inmobiliarios en MTE refiere a avalúos y gana comisiones grupo de Facebook solicita tu ingreso y te vamos a aceptar de volada con mucho gusto bueno y te vuelvo a acordar te vuelvo a recordar son 20% lo que damos de comisiones por todos los avalúos que nos refieras bueno pues no queda más que despedirme te recuerdo que hoy soy Marcelo Estrada el Corredor Público 31 de Nuevo León perito valuador y pues administrador de este grupo de asesores inmobiliarios de nuevo te invito te unas a nuestro grupo especializado sobre el tema de inmobiliario se llama padrón de asesores inmobiliarios en MTE refiere a avalúos y gana comisiones está en Facebook búsquelo bajo su nombre y con todo gusto te vamos a aceptar muchas gracias bye bye los mantengo informados de lo que me voy a enterando por cierto bye